¿Qué es el objetivo público suficiente y adecuado para el desarrollo de la recreación y el deporte? Son importantes en el tratamiento de gran parte de las problemáticas sociales de los municipios. Y la manera como la gente aprovecha y cuida esos espacios también refleja de alguna manera la fortaleza de esa sociedad. Y en eso, el sentido ciudadano de la gente de Bucaramanga es ejemplo en el país. Y en eso nos hace falta bastante en muchos pueblos del Caribe y especialmente del Mataleta.